Acabo de llegar acá al comedor universitario y de la mano del resto de las autoridades de la universidad pudimos tomar conocimiento que en menos de una hora ya se han vacunado 40 integrantes de esta casa lo cual, bueno, nos trae la gran satisfacción de que este operativo en el campo universitario está teniendo su fin, que era llegar a una comunidad organizada como lo es la universidad con este derecho de acceder a la vacuna en tu lugar de trabajo facilitarle esta oportunidad a los estudiantes, a no docentes y docentes que desearan completar su esquema de vacunación fue la intención que tuvimos junto con el rector de esta universidad la gran satisfacción está también en que fueron 250 personas que se inscribieron ingresantes en la mayoría de otras ciudades, de otras provincias y esto también ratifica nuestro compromiso de que toda persona que pise en nuestra ciudad va a tener la oportunidad de estar inmunizado o inmunizada tal cual como lo viene manifestando el Intendente Juan Manuel Llamosa y todo el esfuerzo del equipo de salud también para que el sistema educativo de nivel inicial, primario, secundario y universitario en pocos días tenga muchos mejores números en lo que respecta a índice de vacunación para llevar tranquilidad a las familias de nuestra ciudad y la región ¿Esto se va a mantener en las próximas semanas? Hoy hemos citado estas 250 personas junto con el equipo de salud va a venir una segunda etapa, la semana que viene no la otra cuando estén cursando todos los estudiantes donde vamos a avanzar en esa línea en donde van a tener días previos los estudiantes que están cursando la oportunidad de inscribirse y completar su esquema de vacunación no va a ser un punto de vacunación permanente sino es la misma lógica que venimos manteniendo de operativos en los barrios, operativos territoriales, en los dispensarios bueno, hoy es un punto de vacunación la universidad y vamos a ver la respuesta al mediodía pero hemos citado a todos los interesados en completar su esquema de vacunación están citados Justamente, ¿quienes se han acercado tienen que completar los esquemas o hay personas que están iniciándolo? No, ahí justamente entré, me encontré con tres docentes, colegas de acá de la universidad que agradecen esta oportunidad que el municipio y la universidad les da de completar su esquema de vacunación y de no tener que ir al vacunatorio y en el lugar de trabajo te facilita los tiempos No, la mayoría son terceras dosis pero ese número exacto lo vamos a tener al mediodía No, la mayoría son terceras dosis que говорят la universidad... Gracias por ver el video.